Esta noche, el día de Ampay en Surco, videos exclusivos demuestran como empleados y recursos municipales son utilizados para apoyar la campaña reeleccionista del alcalde Roberto Gómez Baca. Señora, ¿por qué huyen? Somos Perú, es un partido tradicional en Surco, que no requiere de eso para llevar adelante sus propuestas electorales. Yo estoy de vacaciones. ¿Y todas están de vacaciones? ¿Y por qué salen en un carro de la municipalidad? Los destellos, génesis y gloria de la cumbia peruana y la terca batalla del heredero del legendario Enrique Delgado. Para mí los destellos murieron en 1996. El increíble e indignante caso de un militar que declaró muerta a su propia hija para no pagar la pensión de alimentos. No se merece todo el amor que yo le di a él. No se merece nada de mí. Además, Rastastas, desde Gali, Colombia, el sabroso choque de los auténticos creadores del popular Rastastas. Para Perú, un saludo muy especial. Rastastas. Esta noche, Día D.